Lo que más me gusta de uno más que es muy comprensiva y me ha dado mucha confianza, entonces lo puedo contar todo. Lo que menos es que a veces puede ser un poco muy sincera con las cosas, muy directa, entonces hay cosas que no son tan chéveres, pero no pasa nada. A mí lo que más me gusta de Simón es su genuinidad, su espontaneidad, su organicidad, su verdad. Y lo que menos me gusta es que duermo hasta muy tarde y me cuesta mucho trabajo levantar. Y ahorita vamos a estar en vivo en Bravísimo para que se conecten todos. ¡Ay, no, no!